Grupo Cero Televisión Especial Poesía y flamenco en casa Nosotros no lo renunciamos No lo renunciamos La nieve sigue obturando las puertas Por eso, ¿no? Así que... Bueno Poesía y flamenco en casa Nosotros no lo renunciamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y entonces qué? Compartimos 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 Vamos a ver Al cumplir ochenta años No me comprendo Fulgar Más bien Me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal De la gente Egoísta Nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude Sentir odio Y amar Lo que digo amar Amé todo Cuanto Cuanto pude Hasta el cansancio Final Tuve una vida Muy plena Muy plena Muy plena Publique sesenta libros Tuve hijos Tuve hijos Míos y ajenos Míos y ajenos Tal vez cuarenta En total Amé a todos Por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba Lo mandaba con su madre Lo mandaba con su madre A tomar el riberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma Por doquier Muriéndose Sin cuidados Muriéndose Sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Para curar a esa gente Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Al cumplir ochenta años. Amado desde mi infancia. Amado desde mi infancia. Amado desde mi infancia. Entonces dice así. Tabernero que idiotizas con tus brebajes de fuego. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno. Hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buena mi bota, vernero. Cuando me veas borracho, canturreando un tango esceno. Entre blasfemias y risas, armar camorra a los ebrios. No me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Yo quiero matar el alma, que idiotiza mi cerebro. Muchos embriagan con vino y otros embriagan con besos. Como ya no tengo amores, y los que tuve murieron. Placer encuentro en el vino, que me brinda el tabernero. Todos los que son borrachos, no es por el gusto de serlo. Solo Dios conoce el alma, que palpita en cada ebrio. ¿No ves mi copa vacía? Echa vino tabernero. Que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa, que yo no tengo remedio. Esa misma lo dice. Y que Cruz no está. ¿Qué? No sé. ¡Cruz! No sé, porque falta una cantante. Y Alejandra tampoco. ¿Quién se fue dónde? Bueno, pero irán llegando, irán mirando. Tenemos antes aquí otro grupo de cantantes. Ya sé que no nos van a tocar los teloneros. ¿Qué fue el tema? Bueno, por aquí nos saludan. Dicen, y ya sabe que a las seis es en un espectáculo. ¿Y qué es aquí? A ver. ¡Dónde está! ¡Como! ¡Que no te vas a asomar! Vale. Ah, porque somos muchos. Nancy Urtubia los... ¡Nancy Urtubia los... ¡Nancy Urtubia los... ¡Nancy Urtubia los saluda! María Angustias Moreno dice buenas tardes y manda un besito. María Angustias Moreno dice maravillosa voz y bello poema. Carlos Latorre, bravo, Clemón y Virginia, cada una en su estilo. Ya quisiera yo cantar como vosotras. María Angustias Moreno dice maravillosa voz y bello poema. Yo tengo el Maula. ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! Tango Maulia No pises el cotorro que no te puedo ver No ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado A un hombre bien templado, no un baula como vos A un hombre que se juegue si llega la ocasión La vida en una carta sin sentir emoción A un hombre que sea hombre y sepa responder Y no llore cobarde igual que una mujer Maula, que ante el insulto callaste Maula, que cobarde te achicaste Maula, que solo te crees valiente Cuando una noche de farra Te ves enfrente de una mujer La barra del boliche borracha de perno Mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró Y vos que de una mesa oíste aquella infamia Bacaste la cabeza, cobarde sin chistar Al verte tan compadre con tu aire de matón Te juro por mi madre, te tengo compasión No vuelvas al corazón, no vuelvas al cotorro No vuelvas al cotorro porque mi corazón No vuelvas al cotorro, no vuelvas al cotorro No vuelvas al cotorro, no vuelvas al cotorro Y me dedicaría la profesión primero Y me dedicaría al campo Saludos desde Barcelona a todas Y al maestro Menasa Manuel Borja Santana lo está viendo Y Manuel Ortega Patrón Somos pluriempleados ¿Qué? Somos pluriempleados Pluriempleados Nosotros somos pluriempleados Bueno, hombres de los nacimientos Las mujeres no existían en los nacimientos Es el renacimiento moderno Es el renacimiento de la mujer Bueno, o el nacimiento No, y la Virgen María Evita Ah, la Virgen María, Evita Pero ¿por qué llamamos empleo? No es un empleo, ¿no? Bueno, creamos el arte Es un empleo, aprender a cantar No es un empleo ¿Hombre? ¿Quién sabe? ¿O qué es un empleo? ¿O qué es un arte? ¿Cómo te vas a ganar la vida? Por ahora ¿Tienes frío? ¿A dónde vas? No, voy a tomar un poco de agua Bueno, ¿quién viene? ¿Te vas a cantar? Yo siempre es la misma la que canto ¿Canto la misma? No, no me acuerdo, ¿eh? De pie, ¿no? Sí, mejor No, no, no Maestra Música Ahora con nosotros La cantante internacional Familia Diez Cuesta ¡Bravo! ¡Bravo! Es que lo veo cantar todo así O cosí, un prastico ¿Un prastico? ¿Una cómoda? Eso Pero voy a cantar con el morrito Lo voy a cantar así Cosito Así, como chupando Eso Que noche No Sí Que noche Una Que noche llena de hastío Y de frío El viento trae Un extraño lamento Parece un pozo De sombras La noche Y yo en las sombras Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus púas En mi corazón Muy bien En esta noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Me abismo Y por más que quiera odiarla Desecharla Desecharla Y olvidarla La recuerdo Más Garúa Triste y solo Por la acera Va este corazón Transido Con tristeza De tapera Sintiendo Sintiendo El hielo Porque aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Un agujero Perdido Como un duende Que en las sombras Más le busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Que noche Llena de hastío Y de frío Hasta el botón Sepianto De la esquina Bajo las calles La hilera De focos Luce Dale No, luce no Luce Luce La acera Con luz Morte Sina Luce El asfalto Que no me Achuché Luce El asfalto Con luz Morte Sina Con luz Morte Con luz Morte Sina La media Joder A ver Que bueno Que bueno Eso que no tiene Escenario Hoy Lustra La acera Con luz Lustra El asfalto Con luz Morte Sina Y yo voy Como un descarte Siempre solo Y siempre aparte Recordándote Me parece que no era Recordándote Bueno En fin Ya me he enviado Las gotas Caen En el charco De mi alma Los huesos Hasta los huesos Calado Y helado Y humillando Este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Empujándome Bueno No, no Porque Si Si a cierta edad Viste la memoria La memoria falla Bueno Vale ¿Bien? ¿Bien? Olga estuvo preparando Toda la semana No, no Si yo No ¿Qué? No lo preparé Porque como no venía Hoy Valencia No Así Músico No Si Porque eso No canto Pero Norma Seguro que tiene La recámara Encontré uno que dice ¿Por qué La quise tanto? Que bueno Ella en el texto Vemos tomando neones Despligan en la noche Sus pájaros de bruma Y un coro de fantasmas Que gritan en la sombra Preguntan y preguntan Preguntan por qué lloro Preguntan por qué canto Por qué no la malgrigo Por qué la quise tanto Tanto Yo solo sé Que fue el remanso De mi vida gris Que en el calvario De mis días Fue una tibia luz Que bendigo Esta negra cruz Que está aquí Y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Las sombras Inclacables Jugando con mi angustia Me acosan Y preguntan Preguntan por qué Que en vano La espero todavía Porque sigo soñando Que alguna vez Fue mía 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 Ahí me perdí Perdón Ya está Se me fue La nieve ataca cualquier cerebro La nieve ataca cualquier cerebro A ver Canta, canta Voy a cantar La vanera De Carmen ¿De? Carmen A ver A ver Pero me voy a incorporar un poquito Preguntan De pie total No sé No veo Ah sí Mira Uy sí 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 L L Amor es un mozón rebelle Que no No puede aprivozar, y es bien el vencón l'appel, si le conviene de refusar. Rien ni fe, me da su prier, l'un parla bien, l'autre c'esté. Es el otro que yo prefiero, y no ríen, dime si me plé. L'amor, 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 l'amor. L'amor de ton enfant tout va aimer, il n'a jamais, jamais connu des lois. Si tu ne m'aimes pas, je te ame, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je te ame, mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. L'amor que tu croyais sorprendre, bâti de les envolas. L'amor est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tu, toi, toi, tu, toi, vite, vite, ils viennent, s'en va, puis ils reviennent. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois le vite, ils te tiennent. L'amor, 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 l'amor. L'amor est enfant du voeum, il n'a jamais, jamais connu des lois. Si tu ne m'aimes pas, je te ame, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je te ame, si je t'aime, prends garde à toi. Un hombre pone un anuncio en internet que dice, soy Manolo, busco esposa. Al día siguiente abre el correo electrónico y se encuentra en la bandeja de entrada 3.500 correos. Y todos los correos decían lo mismo, llévate la mía. A ver, aquí dije... Lé, lé, lé. Leo todo desde... Yacintia Chaparro dijo, bravo, Amelia. Manuel Borja se quedó con la boca abierta. Mariví Ávila dijo, ja, 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 ja. Carlos Latorre, bravo, Amelia. Ese tango garúa. Así empezó Monserrat Caballé y ya sabemos dónde hizo. Mariví Ávila, muy bien, Amelia. Silví... Buenas tardes, amigos y amigas. Manuel Borja se volvió a quedar con la boca abierta. Yacintia dijo, Carmen, maravilloso, Virginia. Carmen Salamanca, que vino llamada, dijo, hola. Carlos Latorre dijo, bravo, Norma, por tus poesías. Y a ti, Virginia, por esa Carmen cantada en francés maravillosamente, con autoacompañamiento. Carmen Salamanca dijo, buena tarde. Y Silví Luchón, bravo, bravo. Carmen, ¿no tienes un chiste? Venga, chistóloga. ¿Qué aplicación utiliza Messi para chatear? A ver, a ver. ¿Qué aplicación? ¿Messi? 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 ¿Messinger? ¡Messinger! ¡Messinger! Oiga, tenía dos chistes. Ah, sí. A ver, hola. Era muy bueno, ¿sabes cuál es? No sé, uno se lo mandé a Meli. ¿Ah, sí? Sí. Uno se lo mandó a Meli. A ver. Uno era el... No, no tengo interés por noche. Mira, Messinger, el Messinger. ¡Messi! ¿Te llaman Messi? Te llaman Messi. Eh, pues eran buenos los chistes, a ver si me acuerdo. Oiga, sí, a ver. Este es horrible, este es por la cara. A ver, ¿eh? Otro no me dice. Dice, María, ¿tú cómo llevas que tu novio la tenga tan gorda? Eh. Dice, hombre, por un lado bien, pero por el otro. ¡No! Me encanta, Elena, sacas un chiste y mira, es lo que más se ríe. ¿Has encontrado ahora? De los carteristas. Sí. Dice, otro gremio sin ayudas. Los carteristas del metro amenazan que si se mantiene la distancia de dos metros, se dedicarán a la política. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien hablas francés, Virginia, me dice Silví! Gracias, Silví. Bueno, he tenido la ayuda. Te corregí, va por detrás corrigiendo. Antes de eso le pedí. Aviso importante. Las personas que quieran vacunarse contra el COVID pueden hacerlo en la carnicería Arturo. De San Ignacio. He visto un cartel que pone, hoy vacuno. Carlos Latorre dice, atención, atención, ola de calor en Teruel. Esta mañana he abierto el congelador y he sentido alivio. ¿Menaza? Claro, amenaza. Mi piojo verde. Pero yo no soy verde. Mi piojito verde. A ver, ven. A ver, a ver, a ver, a ver qué dice ese último. A ver, aquí dice, se mea de la risa, Silví, llora. Mejor he hecho. ¿Qué dice? Silví. Se ría cargando. Yo era de la risa. Bueno, voy a cantar el choclo. Ah, qué guay. Tengo un color de fe. Y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo, más si a mi madre. Siento que llegué en punta y pie para besarme, cuando tu canto nace al sol y un bandoñón. Caracas, un poesizo al mar con tu bandera, y en un perno mezclo a París con Ponyalcina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la pedreta. Por vos, Yuyeta, Cana, Reo y Misiagura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosentas, fue cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Porque un milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna de charcos, canchen en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo, y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más que a mi madre, siento que llegué en punta y pie para besarme, cuando tu canto nace al sol y un bandoñón. Hoy que no tengo más que a mi madre, tu madre murió, entonces, hoy que no tengo más a mi madre, se le dice. Bueno, acá dice que, acá dice que. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegué en punta y pie para besarme, cuando tu canto nace al sol y un bandoñón. Pero muy bien, ¿eh? Dice... El choclo es un tango ahí muy bonito, muy rápido. Carlos Latoura dice... Bueno, es una milonga, ¿no? Buen tango ese. Es un tango así, tan rápido. ¿Qué dice Colón? ¿Me da azúcar para el café? ¿Qué? ¿Me da azúcar para el café? ¿Refinado? Ay, ¿sería usted, con la elegancia que le caracteriza, ser tan amable de proporcionarme el dulce de caña para la hora del brunch? No, 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 no. ¿Es aquí el club de los tiquismiquis? ¿Sí? Club no, aso-cia-ción. ¿Por qué son tiquismiquis? Ah, ah. Delicados... No, preciso. ¿Quisquillosos? ¿Quisquillosos? ¿Es aquí el club de los nostálgicos? Sí, pero ya no es lo que era. ¡Ay, qué bueno! Buenas, ¿es aquí el club de los amargaos? Sí, ya tenemos aquí otro imbécil para amargarme el lunes. Muy bien, eso es del club. Nosotros somos el club de los moderados. Aquí está el club de los fetichistas. ¿Ah? ¿Ah, sí? Gracias. A sus pies. ¡A sus pies! Está bueno. Está bueno esto. Incluso está el club de los sarcásticos. ¿Ah, sí? No. Es el club de los elefantes rosas. ¿No te parece? Es el club de los sarcásticos. Es el club de los sarcásticos. Ah, de los sarcásticos. A ver. ¿Quiereis otra canción? Es que... A ver. ¿Qué canta Clemón? Que está contenta. Venga, Clemón, es tú que estás contento. ¿Y tú no estás contento? No. Canta, canta. Porque ahí te falta cantar. Cantar la figuría, amenaza. Estoy muy triste porque mi mamá ha muerto. Mi papá también soy un gran juguero. Yo no, yo no. Yo no, yo no, no. Lo gasto lo doy. No tengo padre, no tengo madre. Para mí todo es igual. Se termina la canción. Y la letra de las canciones. ¿Cómo está? ¿Qué no has hecho? Está en el teatrillo. ¿No, Cruz? ¿Qué? Las letras de las canciones tuyas. De las de Nasa están ahí. De Leo. ¿Cómo era? De la carpeta. La carpeta de ese transparente. A ver. ¿El? ¿El? No, no. Es esa, es esa. Es la que se llama. Ahí. Es que no está la carpeta. La carpeta. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Dale, dale, que se gira. Es pasional, eh. Uh, 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 uh. A ver. Que nos baila con Virginia en tu canto. Para... ¿Ustedes no saben bailar el tango? Virginia seguro que sí. Pero yo... ¿Qué cosa? No saben bailar el tango. ¿Quién? Uh, acá, el león. No, pues vamos a hacer un paseo de tango. Para aprender a bailar el tango. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca. La carne estaba prohibida como en la religión. Olvidarás los postres. Dijo el cardiólogo. Y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía. Donde había comida. De mi sexo nadie habló. Ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad. Comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los ochenta años. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin me dejan. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin me dejan. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin me dejan. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin me dejan. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin me dejan. Y que tortura mi razón Sed que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento Solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Si en cada beso te siento de mayor Sin embargo, me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Y a cada instante Y a cada instante Por aquí Silvi dice Sois una brillante vitrina Una de las maravillas que heredamos Estaba pidiendo la canción esa Si nos dejan Bueno y Carlos manda un chiste Dos muertos que se escapan de las tumbas A las cinco de la mañana Y cuando llegan a la puerta del cementerio Roban una moto Y cuando están encima de ella Y el que va de paquete Dice Oye compadre, espera Un momento que voy a la tumba y vuelvo Cuando vuelve Le dice al de la moto ¿A dónde vas con la lápida debajo del brazo? ¿Con lo que pesa eso? Y le dice el otro Es que de noche no me gusta salir sin papeles ¡Qué buena! Se sigue la identidad Después de muertos No me gusta el del de ella Nada, pida su identidad ¿Cantas uno? Olga, ¿cantas o no cantas? No, no Que no cantas No, no canto Bésame Elena iba a cantar Bésame Que tengo miedo Perderte Perderte No sé si tengo ahí ¿Está cantando ¿Me hace? Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte 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 Después Bum bum Para la próxima Me voy a preparar Un Shira Shira Un tan Pero No, no me acuerdo Ay, le he interrumpido El bésame Bésame, sigue ¿Cuándo va a hacer? Ay, los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sorda y emuda Recién sentirá Cuando se prueben la ropa Que vas a dejar Cuando rajé los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar Ay, Dios mío Ay, Dios mío No esperé nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor ¿Se acuerdan de este gris? ¿Se acuerdan de este gris? ¿Cuál? Ay, Dios mío No esperé nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Se terminó Un chiste pero A ver En Lepe Solo hay dos personas Que se dedican a la mudanza Y son hermanos Un día Va uno de ellos Con un armario Muy grande A hombros Y uno del pueblo Le dice Pero ¿No te ayuda tu hermano? Sí, mi hermano está adentro Sujetando las perchas No 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 es hermano De Lepe De Lepe Por aquí Carlos Latorre dice Bravo Clemence Por tu canción Y al ministro Menaza Por su interpretación ¿Qué te pasa, pibia? Dale, Ellen Venga ¿Qué? Ellen Eh, a media luz Bueno Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Pisito Que puso maple Piano estera y velador Un teléfono que contesta Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz Y todo a media luz Que se indujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave terciopelo La media luz de amor Juncal Juncal 1224 Telefonea sin temor De tarde te con masitas De noche tango y amor Los domingos Los domingos de danzantes Los lunes de solación Hay de todo en la casita Almohadones y divanes Como en bótica coco Alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta el amor Y todo a media luz Que suave terciopelo La media luz de amor El tango nos llega Desde Andalucía ¿Se canta la bolsa? Sí A ver Me tienes que ayudar Porque no... Dale, dale La morocha A ver cómo es Yo soy la morocha La más agraciada La más renombrada De esta población Soy la que al paisano Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un cimarrón Soy la morocha argentina La que no siente pesares Y alegre pasa la vida Con sus cantares Soy la gentil compañera Del noble gaucho porteño La que conserva el cariño La que conserva el cariño Para su dueño Yo soy la morocha De mirar ardiente La que su alma siente El fuego de amor Soy la que al criollito Más noble y valiente Más noble y valiente Ama con ardor Soy la morocha argentina La que no siente pesares Y alegre pasa la vida Y alegre pasa la vida Con sus cantares Soy la gentil compañera Del noble gaucho porteño La que conserva el cariño Para su dueño Antes de empezar a cantar Me pidió ayuda ¿Sabes para qué? Para que le sostuviera el culo Y no moviera tanto ¿Ves cómo se le cayó todo? No, me dices que no muevo el culo Son la morocha Son la morocha ¿Te acordás, milonguita, vos eras? La pelea más linda, chicana La pollera cortora en la trenza Y en las trenzas un beso de suor Y en aquellas noches de verano Que soñaba tu almita mujer Al oír en la esquina algún tango Chamullarte bajito de amor Esthercita Hoy te llaman milonguita Flor de noche y de placer Flor de lujo y cabaret Milonguita Los hombres te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma Por vestirte de petal Cuando sales por la madrugada Milonguita Milonguita de aquel cabaret Toda tu alma temblando de frío Dices, ay, si pudiera querer Y entre el vino y el último tango Pal cotorro te saca el bacán Ay, qué sola estercita te siente Si lloras dicen que es el champán Esthercita Hoy te llaman milonguita Flor de noche y de placer Flor de lujo y cabaret Milonguita Los hombres te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma Por vestirte de petal Cruz Cruz, sal aquí a pegar El petal, que vos sabés lo que es el petal Es una tela Es una tela que nos sacamos A ver, por aquí dijeron Yacintia, vale Gracias, Olga Y dijo también Vale, de acuerdo que lo cantes Sí Está de acuerdo No, está de acuerdo que prepares para la próxima Ah, es verdad Se puede esperar Qué linda interpretación, Elena Dijo Yacintia Y se vi, bravo, Elena Cruz, te estamos esperando para que cantes Y Carlos dijo, bravo, Elena y Virginia Por vuestras interpretaciones Y Carlos mandó un chiste Que dice Sale uno de un juicio Acompañado por la Guardia Civil Y cuando lo van a meter en el furgón Le suena el móvil ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer ¿Cómo ha ido el juicio? El juicio El juez me ha dicho Que siete años de cárcel O cien mil euros Y le dice la mujer Manuel, tú coge el dinero No seas tonto Cruz Cruz Había uno muy bueno Que contaba Elena Antes de uno Que estaban en el vestuario Y le sonaba el móvil Ah, sí Que contesta Le sonaba el móvil Le sonaba el móvil Suena un móvil en un gimnasio Sí Cruz Cruz Es que está Puedo salir yo Y entrar en ella Pero que Pero si es de pie ¿Verdad? Si no me voy yo Si no me voy yo Sí, es verdad Porque somos más de cuatro Entonces Que no quiere Uno En un gimnasio Suena un teléfono Ah, mira, mira Cruz Ah, es buenísimo Uno de ellos Contesta Coge el teléfono Contesta Y pone el teléfono En manos libres Para poder seguir Levantando pesas Sí ¿Sí? Ay, querido ¿Eres tú? Se oye horrible Hola, hola, hola ¿Estás en el gimnasio? Sí Ah, mi amor Estoy enfrente Al escaparate De una tienda Y hay un abrigo De visón Precioso ¿Puedo comprármelo? ¿Y cuánto cuesta? Ah, como unos tres mil Bueno, pues Comprate también Un bolso que haga juego Como el mío Ay, qué bien Ay, resulta Ay, qué bien Resulta que también Pasé por un concesionario De coches Y pensaba que ya es hora De cambiar el coche Así que entré y pregunté ¿No sabes? Resulta que tienen Un BMW en oferta Y es el último Que les queda Y de cuánto es la oferta De cincuenta y cinco mil Ay, es divino Bueno, cómpralo Pero que te lo den Con todos los extras Y si sale un poco más Bueno, como una situación excepcional No me voy a enfadar Ay, la mujer viendo Que hoy todos sus pedidos colaban Decide arriesgarse Ay, cari ¿Y te acuerdas que te conté Que mamá quería venirse A vivir con nosotros? Ay, te parece bien Que la invite por un mes Ay, a prueba Y el mes que viene Volvemos a hablar Anda, anda Bueno Está bien Pero no me pidas nada más, ¿eh? Ay, sí, sí Está bien Ay, cuánto te adoro, mi amor Ay, yo también te quiero Un besito Al colgar el teléfono El hombre mira al grupo Y pregunta ¿De quién es este móvil? Muy bien Dijo Carmen Y Jacintia dice Yo también estoy preparando Otra canción para amenaza La envío por Messenger Jeje Ay, le pusieron música A un poema, ¿no? Un chico De parte de... Sí De parte de Adelix Ah, Adelix Sí Me parece como si Y calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo y mi corazón Se llenan de tristeza Pura silencio Pura silenciosa Tristeza Tristeza Moripuntal Pura silencio 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 Todo se destruye o todo se olvida, tu cuerpo pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascadas. Como a la carne de enloquecer de vivir, tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Escoso de tu boca, arquitectura de magia, arrancada en silencio, breves girones a oídos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro, tu cuerpo en los abrazos. ¡Gracias! 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 Amor no sabe nada de la vida, es una carne abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre la vida, danza sin esperar respuesta, como si la vida fuera su compás. Furtiva entre la espesa niebla donde se pudre el tiempo, envuelta en mis palabras, crucificada por el amor, sonríe, abierta como nube partida por el sol. Yo era el inefable hombre de las cavernas, buitre feroz sin patria, caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo, muerto entre la niebla, y me lo comía. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Esto es para los poemas del mañana, ¿no? Sí, claro. ¡Uf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Esa es! ¡Esa es! Es difícil, ¿no? Bueno, a ver, queremos. ¿Qué es el guardado de la guitarra? Bueno, porque ¿dónde la pongo? ¿Qué? ¿Dónde la pongo? En la mano. Ah, ahora, ahora, ahora. ¿Dónde la vas a poner? No te cabe. Oye, je, 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 je. Aca, pero... Yo, pero... Aca, pero... Aca, pero... Aca, pero... Dice que partió la... La ola, en miro, pero aca... A ver si... ¿Vas a cerrar? Sí, entonces... Voy a ver... Si ha... ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juanesca. Donde el progreso, seco menos paisajes, escribirán, acaso, grandes poemas. Para que les suenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Vuelta, enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero quedarme en mi casa, en Madrid, está claro, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, está claro, viste que visión de futuro, es un visionario, bueno por aquí dicen precioso, Clemón, saluda, tengo hermosilla, bravísima, Clemón, sea Virginia, dice Carlos, Silví Luchón, que esplendor, y a Cintia, brillante, que maravilla de poema, y manda un chiste, Carlos, dice, un niño que va a la pescadería, ¿tiene carne de ballena? El pescadero le dice, sí, sí niño, pues deme cinco kilos, toma niño, tus cinco kilos, mire, de parte de mi madre, que si me puede dar la cabeza para el gato. La cabeza para el gato, esta fue a comprar una ballena y le dijo al carnicero, ¿me da la cabeza para el gato? Malísimo, vamos a decir la verdad, ya que es para que yo no me ría de un chiste, a ver si te esperas, che, eh. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis labios, brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame, bésame aquí, aléjate. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis ojos, brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy toda tuya! ¡Muy bien! ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría, eh! Ahí te insultan. Un poco de bailoteo. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡La torre te está pasando, eh! ¡La torre, la torre! Si te agarra el nubio de la chica, te mata. ¡Vamos, el pedido a mi madre! ¡La mal bailoteo a la gracia sin par! ¡Es que no lo puede ver bien! ¿Qué? ¡Es que no lo puede ver bien! ¡Ah! Está en un rincón de la pantalla y entonces es un poco frustrante. ¡Claro! ¡Ah! Y si se ponen los anteojos, nadie da más. ¡Ah! ¡Qué silencio! A la en cuarto y a la en cuarto. Bueno. ¿Qué hora es? Germón Lonís interpretará La Mondiola. ¡Sí! ¡Sí! Cuando morías... No, perdón. Cuando morías, vivía encadenado, y casi muero contigo entrecadenado. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era igual. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relato de tu infancia. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Sin padre como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. El extranjero como vos. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. A ver, aquí dijeron, Silví dijo, bravo, bravo, qué maravilla. Nancy Urtubia, bravo, bravo, Virginia y Clemence, me encantan los sábados porque disfruto cada momento con ustedes. Yacintia, bravo, Carlos Latorre dijo, estoy escondido detrás de la pantalla, como para que no tenga novio, Virginia, yo creo que tiene muchos pretendientes. Y Yacintia dijo, los indios grises, fantástico, Clemence, qué letras, menaza. Sigue lo de Latorre. ¿Sigue? No. Sí. Pero mames, ya. Ya, pero ya lo he abierto. Yo creo que tiene muchos pretendientes. Qué bárbaro, eh, Clemence. Está cantando mejor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tomo clases. Se ve el trabajo, ¿eh? ¿Viste? En essayant de te donner toutes les heures, J'ai coupé les heures en mille morceaux, Pourtant, d'on n'est plus. J'ai ouvert le cœur du temps, Et je l'ai fait caresser. Ma petite agonie, ma petite agonie, ma petite agonie, ma petite agonie. Les normes que je te donnais, Pendant que tu dormais, Les caresses enivrantes, De sueur gauche, Et un sondage. Et dans tes rêves fragiles, Moi, j'étais un homme qui marchait, Quelqu'un qui n'arriverait nulle part, Et un amant de muni, Un collier invisible. En un intento de darte Todas las horas, Parti las horas en mille pedazos Para darte más, Abrié el corazón del tiempo, Y no hice caricias, Hueca de luz para tus ojos, Mi pequeña agonía, Mi pequeña agonía. Podía. Amén. Sortida. quality world. Imprensable. gingo, Merci. Licμέne. Why not? Está muy bien, a mí me gusta mucho. Y así los dos están muy bien. ¿Francesa para lo francesa? Sí, 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 ya sé que... ¿Tienen que saber de Francia? Si no, claro, Francia no me interesa. Voy a hacer lo franco y pan alemana. ¿Alemán? ¿Qué no sé qué es alemán? Este es pastor de la bebida. Sí, sería... ¡Va a volar! ¡Va a volar! Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar y sin guiar Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Vai, 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 vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Vai, vai, 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 vai! ¡Vai, vai, 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 vai! Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida, los colores de la vida te dejen el ciego. Y así sabiendo no hay de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni espíritus modernos, ni a la carne, nada. Bye bye bye, bye bye bye, salte a correr brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Bye bye bye, bye bye bye, sin deudas alborosado por el movimiento de los astros, Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar, así sin termiosismos o cálculos perfectos, Así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Bye bye bye, bye bye bye, salta a correr brincando, Hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo. Sin. 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 Por la juventud, ¿no? La juventud. La agilidad. Hoy mirá, detrás de la pantalla está Carlos. Ya lo vemos, lo vemos. ¿Qué? Se pone detrás de la pantalla a ver si le puede ver la espalda a Virginia. No sé lo que dice porque esto no funciona más. ¿Cómo que no funciona más? Esto no, se acabó la pila. Bueno, vamos a ver si aquí tenemos... Se está desangrando el hielo. Desangrando el hielo. ¿Cuántas caen? Y eso que ahora está más frío, ¿no? No, no, no. ¿Cómo? Laura López dice, ole, ole y ole. ¿Qué es positivo? Que Jacintia dice, exacto, queda estupenda en plan bilingüe. Me encantó. Y Carlos dice, qué bien, Virginia, cómo bailas. Qué movimientos tan maravillosos y sensuales que haces. Eso es bailar. Y lo demás son tonterías. Bueno. Silvila Jean dice, bravo, bravo. ¿Viste lo que dijo, no? Para halagar a Virginia, nos dijo que nosotros éramos todos tontos. Este chico... Ah, claro. Eso es bailar y lo demás son tonterías. ¡Claro! Y después dice, ole, ole y ole, Virginia. No puede bailar mejor. ¿Qué hora es? No, no, siete grados en arbollos. ¿Qué? Grados, siete grados. ¿En dónde? ¿Aquí? Siete grados, más o menos. Más. Más. Sí. Las ocho menos cuarto. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Y cuando me de aumente. Che, Olga. ¿Qué? Va con Virginia, con Granmeri ahora. Ah, no sé. Podría ir, no. ¿Qué sé? ¿Cómo? Bueno, si va a haber algún... Yo sí. ¿Váis todos, chocó? Yo sí, vais todos también. Vamos todos. Venga, vamos en el grupo. ¿Entre baño? ¿Entre baño? ¿Qué es el rebaño? Hacia inmunidad de rebaño. Piu, 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 piu. ¿Vale? Vale. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, una contra otras aguilabras, en medio de las cubres y todavía más. No es un hombre solitario no es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras. No puede ser embalsamado, un hombre que canta desesperadamente, el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendirá, morirá por mí. Me esfuerzo a comprender que el hombre es inacible. Se pudre, se pudre, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corre está su sal. ¡Muy bien! 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 Voluptuosa, semilla aquí me planto, y creceré y aquí echaré raíces, y tendré brotes que a su vez, tendrán otros brotes. Ven, que me toma la reseca meseta, castellana, la patria del poeta. Arranca de perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur, y alguien dirá antes de los colores del poeta, vos serás bien. Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre, sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, indio del sur, pobre rasgado por el oxígeno vital y poesía. ¡Gracias! 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 E incluye ahí en el femenino. Menaza, voy contigo a donde vayas, dice Yacintia. Es un gusto disfrutar vuestros valiosos espacios, dice Silví. ¡Viva, viva, Grupo Cero! Dice Yacintia. Y Carlos dijo, que la baile Virginia a la patria del poeta. Yacintia, te ves muy guapo, Menaza. Y Silví dice, en vosotros encuentro una poesía que pretia. ¿Qué qué? Que pretia. Clemence, ole, tú también cantas de Pema, dice Carlos. De puta madre. Ole, ole, y ole. Y la norma. Es que se está haciendo madrileña, ¿sabes? Ole, dice Yacintia. Y María González, gracias. Sin ansi y urtubia. Aquí Flavio. Va un tipo, va al cielo. Y en el cielo, ¿cómo se llama? Pablo Pérez. No, no está en la lista, ¿eh? Pregúntenle al purgatorio, ¿verdad? ¿Te voy al purgatorio? Ustedes, ¿cómo se llama? Pablo Pérez. No, no, miren, no está en la lista. ¿Cómo que no está en la lista? ¿Por qué no preguntan al infierno? Se llega y dice, ¿usted quién está esperando? Ah, lo estábamos esperando. Ah, bueno. Entonces, lo llevan, dice, a ver, elija una tortura. A ver, aquí se tiene que pasar todo el día viendo la televisión. Aquí va a recibir, lo vamos a bañar cuatro veces por día. Aquí no sé qué, dice. Bueno, y aquí había una chica chupándole la polla a un anciano, ¿no? Y entonces, acá, acá, quiero acá. Y entonces el otro dice, chelola, salí que te llevo el sustituto. Bueno, Flavio dijo, saludos a todos, muy buenos, Silví, Luzón, espléndido, fantástico. Muchas gracias, Ole, qué alegría, dice Laura. Y Jacintia dijo, que prende, la poesía que prende. Bueno, chao, que te incendia, que te incendia.